En una caja de frutas que hacía de cuna, así tuvo que huir de Grecia Felipe de Edimburgo. Se convirtió en refugiado de guerra y aunque su infancia estuvo marcada por la pobreza, con la ayuda económica de algunos de sus tíos aristócratas y con su convicción de superación, salió adelante hasta pasar a formar parte de la Real Marina Británica. Poco sabía que gracias a ello conocería el amor de su vida, cuando el rey Jorge VI y sus hijas visitaran la Academia Naval de Dartmouth. El entonces príncipe de Grecia y Dinamarca tenía 18, la entonces joven princesa Isabel rondaba los 13. Ocho años y muchas cartas después de ese primer flechazo, la pareja se casaba ante la mirada de más de 200 millones de espectadores televisivos alrededor del mundo. Jorge VI falleció en 1952, entonces su mujer pasaba a ser la monarca y él era obligado a caminar tres pasos detrás. Soy el único hombre en el país al que no se le permite darle su nombre a sus hijos, solía reclamar el duque. El reconocimiento que deseaba por parte de su esposa llegó en 1957, cuando lo nombró príncipe del Reino Unido, y en 1960 Isabel II emitió un comunicado en el que reconocía a sus hijos con el apellido Montbatten-Winsor. El matrimonio reparó sus diferencias y la felicidad los acompañó desde entonces. En compañía de su majestad y como representante de la corona británica, su Alteza Real recorrió el mundo, visitando todos los continentes y una infinidad de países. Además de por esos viajes oficiales, su afición por los deportes o su papel destacado en la marina británica, el príncipe Felipe se ganó su fama como uno de los hombres más elegantes del mundo. Su estilo era impecable y representaba al perfecto caballero inglés. De punta en blanco cumplía con todos sus compromisos, llevando a cabo en solitario más de 22.000 de ellos. Fue a los 96 años que anunció su retirada de la vida pública, sin embargo, no terminó su relación profesional con las 780 organizaciones con las que había trabajado en el pasado. Se dedicó a la lectura y la pintura, y cuando la reina Isabel tuvo que disminuir sus compromisos a causa de la pandemia, tuvo la oportunidad de vivir con ella de esa manera más tranquila, como lo hicieron en Malta cuando eran unos recién casados. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.